Muy buenas a todos chicos, está a punto de acabar uno de los últimos descansos del día. Estamos aquí con Elías Gutiérrez, que desgraciadamente traemos malas noticias porque ha terminado su participación en el Main Event, puesto 185 Elías, 50.000 dólares de premio, supongo que lo firmabas antes de empezar. Antes de empezar obviamente sí, pero ahora ya sabe a poco, llegas tan lejos y obviamente quieres llegar más. Pero bueno, siempre en cada día del torneo siempre he intentado enfocarlo en el largo plazo. Todos los días me recordaba a mí mismo, cero expectativas, que lo más normal es quedarte por el camino. Simplemente céntrate en hacer tu mejor juego y si las cartas te ayudan llegarás, si no te quedarás por el camino. Pero bueno, dentro de lo que cabe, quedarte el 185 está bien, o sea, éramos 8.700 o por ahí los que hemos empezado en este torneo. Y ha sido una experiencia bonita también, muchas horas. Todos los días acabábamos a las 1 y media de la mañana y a las 12 del día siguiente ya estábamos jugando de nuevo. Y en todos los descansos siempre estaba también creando contenido para YouTube. Cuando terminaba el día tenía que comentar todas las manos más importantes también. Así que al final me acababa acostando a las 3, a las 4 de la mañana. Me levantaba, o sea, quiero decir, estás en un sitio, tienes que venir al río al día siguiente. Así que muy cansado los últimos 5 días jugando sin parar y creando contenido también sin parar. Que eso ya se vendrá pronto en el canal de YouTube y va a estar muy, pero que muy, muy chulo. Y también me llevo eso, que no solo es haber llegado lejos en el torneo y el dinero, que también está bien, son 50k. Pero los vídeos que vamos a hacer de esto yo creo que van a ser muy, muy, pero que muy, muy chulos y me va a gustar mucho poder subirlos. La gente nos comentaba por el chat, porque sabes que tenemos un chat en directo en el que vamos contando en directo todas las manos y tal, que estaban ansiosos de ver el contenido, que al final ese esfuerzo de que te acuestas tarde al final, bueno, genera que un montón de gente todo el rato, cada minuto nos estén preguntando ¿Cómo va a haceros? ¿Cómo va a haceros? ¿Cuántas fichas tiene? ¿Cómo? Cuéntanos manos, cuéntanos manos, ¿no? Entonces al final supongo que tiene una parte muy satisfactoria para ti todo ese retorno de la comunidad que te vuelve. Sí, el momento de subir un vídeo siempre es muy especial, siempre te sientes como con... Estás como a la expectativa de ver cómo de feliz va a ser la gente cuando subas ese vídeo, ¿no? Y siempre es un momento muy bonito, ¿no? Luego lo subes, pasan seis horas y luego ya estás pensando en el siguiente vídeo. Claro. Pero ese momento de darle a publicar siempre es muy especial y sin duda es una de las mejores cosas que me llevo de Las Vegas, ¿no? Aparte de esta experiencia y todo eso, el hecho de, independientemente de lo que suceda en términos de dinero, el hecho de irme de aquí sintiendo que, bueno, que estoy haciendo algo que me gusta, lo primero, que un montón de gente lo está disfrutando y además eso a largo plazo también creo que va... O sea, no puedo pensar en esto como en tiempo perdido, ¿no? Mucho trabajo, pero bueno, siempre soy un currante y lo hago. Oye, ¿y con el main event se acaba el viaje a Las Vegas? ¿Nos queda algún torneito pendiente de jugar? Nos quedan dos. De hecho hice como una... Hice una giveaway de un 5% de este torneo y de las Party Millions y ahora ya, si no me equivoco, hemos entrado en la fase, en la franja de positivo. En las Party Millions metí tres balas de 30.000 dentro de esto y ahora hemos cobrado 50 en esto y aún queda otro torneo que es un 10k 6max el día 13 de julio, si no me equivoco. Y ese torneo también está dentro de esto, ¿no? Así que ahí tenemos una oportunidad. Y luego también tengo la entrada pagada de otro de 5.000, si no me equivoco, el 15. Y no sé si hay alguno que me estoy dejando, pero mi plan es ahora descansar uno o dos días, luego jugar ese y el otro y si hay alguna cosa más entre medias que me haya dejado, es posible también que considere jugarla. Todavía no ha acabado el viaje al 100% en Las Vegas, quedan un par de torneos. ¿Has podido jugar cash? He jugado cash un poquito, pero ya no estoy jugando más, porque me saturé un poco. Cuando no estaba en el río, estaba jugando cash, me obligaban a jugar más de 6 horas al día en cash para que me hicieran oferta en la habitación del Belagio, que eso es el próximo vídeo de YouTube. Ahí veréis cómo me he ido en el cash y todo eso. Pero ya no, era demasiado trabajo. Torneos, cash, YouTube, todo a la vez, decidí que torneos y YouTube era suficiente. Supongo que contando el tiempo que llevas en Vegas, estarás ya en parte deseando volver a casa y descansar, ¿no? Ahora mismo estoy mejor. Las primeras tres semanas de Vegas fueron muy asquerosas. Nada más llegar me resfrié aquí, que tienen el casino, el aire acondicionado horrible. Y además estaba en sitios de... O sea, Las Vegas es una ciudad que la calidad de vida es muy baja en general. Vives muy mal y pagas mucho dinero por vivir muy mal, ¿no? Entonces cuando lo comparo con otros países, siempre tienes esa cosa de decir, bueno, estoy aquí inflándome de gastar dinero y la comida no está tan rica, la habitación no es tan buena. Tienes un poco eso, ¿no? Y eso en el primer mes de Vegas sí que es cierto que lo pensé mucho y lo sentí. Y no me gustaba mucho la ciudad. Ahora estoy en un momento un poquito más contento, ¿no? Porque he podido hacer este deep run, que también ha sido especial, ¿no? Ha sido bonito, una experiencia bonita de varios días. Y ya me he recuperado del resfriado, ya toso mucho menos. Y eso también ayuda, ¿no? Cuando no estás enfermo, la vida empieza a ser un poquito menos asquerosa. A ver si me lo has pegado, porque yo empiezo a estar ahora jorobado, jorobado. Pues nada, no te vamos a entretener más, sabemos que estás cansado, que han sido días muy largos. Nada, simplemente felicitarte, Elías, por el deep run, felicitarte por el resultado y estaremos pidiendo las tuyas en los torneos que siguen. Pues nada, chicos, con esto nos despedimos, así que nada, nos vemos prontito por la cobertura. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.